Siempre me agarra la emoción porque es una lucha día a día que se trata de lograr un peso suma ante todos nuestros clientes y tender el puente, como siempre decimos, para poder llegar a los objetivos trazados ante distintos ONG o con quien trabajemos. Pero puntualmente para Minas Abril nos apropiamos mucho y bueno, hay mucho trabajo atrás que me toca hacer el vocero y darles gracias, gracias a todos nuestros, no solo clientes también, sino nuestros compañeros, que es algo en que el esfuerzo se ve, ¿no? También hubo reconocimientos para las cajeras, fueron las que más recaudaron en todo el festival. Sí, la recaudación fue muy muy buena, se redobló esfuerzos. Nuevamente decirles gracias a todos nuestros clientes, la verdad que es un trabajo ardo de las cajeras para poder llegar a los objetivos, como recién decía, y decirles que también fue el esfuerzo del hospital, como habrán visto, había enfermeras tomando lo que es la presión también y eso los clientes lo ven y lo notan y bueno, ahí viene el diferencial también para poder lograr el peso suma, ¿no? Estabas en conferencia diciendo que el año que viene, comentanos un poco, explicanos un poco sobre eso, el Dorado con Minas de Abril. Sí, nosotros es una idea loca que se me surgió a mí, de lo cual invito, invitamos a todos los comerciantes, porque esto no se trata del supermercado del Dorado, sí tal vez cuando empezamos hace 14 años atrás, que éramos contados con los dedos los comerciantes que aportábamos, es un sumar, es un sumar ante la población y tender puentes ante todos, todos los comerciantes y ya invitarlos ante la transparencia que nos diga también la comisión cómo hacerlo, es una idea loca que se me acaba de surgir para poder realizarlo y bueno, tal vez juntarnos, ya la comisión ya está trabajando y bueno, como habían mencionado recién, ya dieron hasta la fecha, o sea, vienen a paso agigantado y por qué no, tal vez unirnos entre todos los comerciantes y sumar todavía un peso suma. ¡Gracias!